En esa hora quise hablar acerca de Habacuc porque nosotros estamos viviendo una situación bastante similar a la que Habacuc vio en su momento. Y el problema era que Habacuc veía lo que estaba pasando. Una de las cosas que estaba aconteciendo era de que Dios iba a enviar juicios sobre Israel. Habacuc entonces iba a utilizar a los de Babilonia para venir y destruir Jerusalén. Además de eso Habacuc veía la injusticia en las calles, en las leyes, en muchas cosas que se estaban dando. Entonces Habacuc con un corazón muy pesado, muy triste, él empieza como a reclamar a Dios. Y le dice Señor, ¿a dónde estás? Mira que la ley sale torcida porque los gobernantes son injustos y ejercen presión para que la ley no salga buena. Además de eso Señor, tú vas a enviar acá a los caldeos, a los babilonios y vas a usarlos a ellos para destruir esta tierra. Y nosotros, los judíos, en comparación a ellos, somos mejores que ellos. Entonces Habacuc tenía el mismo corazón pesado que muchos cristianos tienen hoy en nuestros días. Entonces, todo esto que se está dando, está afectando la vida de muchos cristianos. Además, algunos cristianos se sienten afligidos. Como Habacuc, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué futuro tengo en este país? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y hay algunos que están asegurados, tienen permisos de trabajo, tienen residencia, ciudadanía. Y gracias al Señor por eso. Pero hay otras personas que están en condiciones más críticas. Donde no hayan cómo conseguir trabajo. Donde cada noche se acuestan pensando en los problemas que está teniendo este país. Y en la convulsión que está teniendo este país. Veo cristianos que a veces no pueden cantar por esa razón. No pueden alegrarse. No pueden sonreír. No hayan paz. No estoy hablando ahora de gente que no conoce a Cristo Jesús. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Muchos cristianos andan tristes. Muchos cristianos andan camisbajos. Otros están pensando, ¿cómo voy a hacer? El trabajo se aporta. Las oportunidades en este país se aportan. México está mal. El Salvador, Honduras, Nicaragua están mal también. Guatemala no se queda atrás. Todo el mundo está colapsando. Entonces en medio de toda esta tristeza. Vemos a un hombre que se encontraba en la misma condición. Triste. Preguntándose a dónde está el Dios al que le cantamos. A dónde está el Dios al que le servimos. Oh, amados hermanos. Pero aquí hay un Dios que habla con él también. Aquí hay un Dios que le contesta a Bacuc. Aquí hay un Dios que se revela a él. Y le dice a Bacuc, no creas que estoy de brazos cruzados. No creas a Bacuc que no me ha olvidado de lo injusto. Y que no castigaré al impío. No, no, no. A Bacuc todo lo tengo bajo control. Iglesia Peniel en San José y todos los que oigan este mensaje. Dios tiene el control de Estados Unidos. Dios tiene el control de México. Dios tiene el control de Centroamérica. Dios tiene el control de este mundo. Y aunque este mundo esté colapsando. El Rey de Reyes sostiene la vida de los que creen en él. En medio de tanta pesadumbre este ambiente. Satanás utiliza las malas noticias para asustar a los creyentes. Satanás es un manipulador de primera. Entonces él se sienta al lado de muchos cristianos. Y le dice, la lleva de perder. Este país ni siquiera es tuyo. No tienes nada. Invierte, construye allá. Ve lo que haces en otro lado. Te van a echar de acá. No vas a poder hacer nada. No vas a poder construir nada. Y sabe que los pensamientos llegan justo cuando usted está en medio de la alabanza. Justo cuando usted está orando en la casa. Justo cuando usted está viendo a su pequeño niño. A sus hijos. Ahí le llegan los pensamientos de derrota. De quebranto. De que todo está mal. De que usted no va a salir adelante. Oh, pero yo quiero decirle hoy. Quiero inyectarle hoy en el nombre del Señor esto. Esta medicina, este aliciente para su alma. Que nosotros no corremos en el reloj que corre todo el mundo. El cristiano corre por el reloj de Dios. El cristiano se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios a mí me muestra. De que hay esperanza para los que confían en el Señor. Que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Al que esperan Jehová. Cuantos esperan en el Señor. De Él viene nuestra fortaleza. Porque Satanás se aparece a la vida de la gente. Diciéndole. Tú no te mereces nada. Mira lo que hiciste. Tienes un mal récord. Oh, pero yo creo en un Dios. Que hasta los malos récords puede borrar. Y darle lo que usted menos espera. Para la gloria de su gran nombre. Para que la gloria no sea suya. Ni de la iglesia. Sino del Dios al que usted sirve y adora. En este lugar.